¿Por qué me golpeas? Porque estás muy cerca de mí, alájate un poquito, por favor. O sea, ¿golpeas a todos los chicos cuando están cerca de ti? Sí, porque es una falta de respeto para mi aura. ¿Tu aura? Mi aura, lo que tengo alrededor de mí. ¿Quién es la aura? ¡Ay, estuve muy emocionada! Voy a hacer la salsa de tomate para ponerle a la comidita cuando esté todo listo. Y arregle los huevos para allá. Y puse esta mesa familiar para que podamos comer mi familia y yo juntitos. Es que hace mucho que no veo a mis papás y la verdad que los extraño mucho. ¡Ah! Por cierto, me puse esta matita porque en Navidad nosotros acostumbramos a ponernos una matita. Entonces, así vamos a pasarlo todos juntos, vestiditos iguales y... ¡Ay, no tengo mi teléfono! ¿Hola? ¡Hola, mamá! ¡Ya, ya, ya! Hola, linda. Oye... ¿Por qué estás tan seria? Mira, lo que pasa es que con tu papá no vamos a poder ir a cenar el día de hoy. De verdad, lo siento muchísimo, de verdad. Vale. ¿Tenías algo preparado? No, 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 no había arreglado nada. O sea, iba a estar todo normal. Ni siquiera había cocinado. Bueno. Pues perdónanos de verdad, ¿eh? Sí. Nos vemos. Adiós. Adiós, papá. Saludos. Pues... Al final no... Pues no voy a hacer nada con mi familia. Al final creo que hasta mi día se nubló y... A ver... ¿Y qué voy a hacer con todas estas cosas? ¿Qué triste pasar la Navidad solita? No sé, o sea... No quiero hablar la perma porque estoy muy enojada con él, con todo lo que hizo. Dani creo que iba a ir con su mamá fuera del país. Mi amiguita Pancrecia también. No, yo creo que Silvia debe de estar con su abuelita y que ya debe haber venido aquí. No, es que no quiero pasar la Navidad sola. Será mucha imprudencia si me las uno. No lo hago, no lo hago, no lo hago, no lo hago. No sé. A ver, me voy a asomar porque acabo de poner ventanas. Voy a... No sé si colarme o no colarme. A ver. Ay, no veo nadie. Ni siquiera adornó su casa de Navidad. A ver, aquí. ¿Dónde está? Uy. ¿Y esa? ¿Qué está haciendo? Está como... No se ve nadie. ¿Será que su abuelita fue al baño? ¿O sigue dormida? Pues no se ve tampoco muy animado como para sospechar que está con alguien. Pero igual no quiero hacer mi ilusión. Pero tampoco quiero pasar la Navidad solita. Y tampoco me gustaría que él la pasara solito. Ay. Ok. Voy a tocar el timbre. Y vamos a ver qué procede. No sé. No sé. No sé. Ay, no escuché hablar. ¿Hola? ¿Hola? ¡Hola! ¡Ah! Ah, hola linda. ¿Cómo estás? Eh... Eh... Qué bonito día el de hoy, ¿no? Sí. Ay, qué pena. No me cambié. Traigo el uniforme de la escuela. Sí. Yo también. En realidad lo traigo debajo. Pero es que con mi familia solemos usar una batita. Si quieres, te puedo dar una. ¿Tienes una? Eh... No, pásale adelante. Ay, perdón. La voy a poner en tu... Bueno, pásale adelante otra vez. Este... Ay, estoy saludando. ¿La voy a poner aquí? Listo. Agárralo. Ya me salgo. Pero no hay nada. ¿No? A ver, deja, busco bien. Yo lo guardé ahí, ahorita. Es que tenías un montón de... Es que tenías un montón de cosas. Entonces no sabía. Pero bueno. Ya, ya, ya. Estoy parecido con el de Magda. Oye, ¿y tu abuelita está arriba? Ah, no. No puede venir. Es que como está muy enferma, a ella le vienen mal los aviones. Entonces decidió quedarse allá donde vive. ¿Y vino alguien? No, ahorita me... Me acabo de hacer un sándwich. ¿No gustas? ¿Un sándwich? Pásale. No te he dicho que pasa. Ah, perdón. Este... Ahora sí, adelante. Ah, gracias. De nada. Ah. Ah, pisa mi mesa, está bien. Ay, perdón. No pasa nada. Yo también lo hago. Me gusta hacer eso. No puedo quitarte tu sándwich. Bueno, no importa. ¿No quieres venir a mi casa? Tengo mucha comida. ¿No puedo agarrar mi sándwich? No sé. Dame mi sándwich. Plato feo. Ya. Toma. Te lo pongo en ese plato. ¿Tampoco puedes? Ya. Ah, pero... Ya le iba a romper también. Ahora le iba a romper la mesa. Vale. Oye. Entonces, si quieres... Eh... Yo tampoco voy a... O sea, voy a estar sola. Y la verdad es que yo siento feo que tú pases Navidad solo. Y tampoco me gustaría pasar Navidad sola. Te gusta... Ay, escuché pasos. Casi siempre la paso solo. Mi abuelita de todas las Navidades me dice que no puede venir por el avión. Pues no me gusta. Bueno, ahora estoy yo, pues. O sea, no quiero que la pases sola, ¿ok? ¿Qué? ¿Tú vas a estar sola? Sí. ¿Y tu familia está de acuerdo en que yo pase Navidad contigo? Pues... No encuentro por qué tendrían un motivo para que se molesten. O sea, es mejor... Es mejor con alguien que solita, ¿no? Supongo. Pero nos quisiera faltar el respeto de tu familia. Pero no van a estar... O sea, no te preocupes. Ven, corre. ¿Estás segura? Sí. Aparte ya te di... Ya te di la batita de la tradición familiar. Así que ya... O sea, tienes que venir a pasar la Navidad conmigo. ¿Y de quién eres esta batita? ¿Por qué tienes otra batita? ¿A quién se le ibas a dar o qué? Tenemos muchas batitas, en realidad. Me las envían... Me las suelen enviar mucho. Oye, qué bonita decoración. Yo no... Yo no... Yo no pude poner nada. Ay... Pues es que a mí me gusta mucho... Siento que se ve como muy armónico y alegre en la casa si pongo un arbolito de Navidad. Yo no tengo dinero para comprarme un árbol de Navidad. Y los regalos también me los autorregale yo. Ay, qué bonito. Sí. Y... Si quieres te puedo dar uno de mis regalos. A ver. Es maquillaje, pero no importa. Te lo puedo dar. Puedo probar. Oye, estuve haciendo salsa de tomate y tengo muchas cositas aquí para que... Pues... ¿Con qué quieres empezar? Podemos empezar con el cerdo. Mira, mira, mira. Ya me dijo cerdo. ¿Cómo no puedo ponerlo? ¿Tú puedes ponerlo? Mira, toma. ¿O será que en esa mesa no se puede poner? Sí se puede. ¿En serio? Ay, ya puse el pavo. Ah, muy bien. Y yo el cerdo. ¿Y quieres vino? Oye, soy muy pequeño para esas cosas. Ay, bueno. Es que... No, espérate. No es vino. O sea, está en una botella de vino, pero no es vino. ¿Qué es? ¿Es jugo de tomate? No, es Hades. Es jugo Hades. Patrocinado por... Arre, bueno, ya. Gracias, Piquet, por patrocinar este jugo Hades. Oye, ya viste que hay uno debajo de la mesa. Ay. Ay. ¿Qué te pasa? Bueno, lo guardo... Lo pongo luego. Con una botella por ahora nos alcanza. ¿No crees? Sí. Voy a ver mi celular aquí. Dale. ¿Y qué te gusta hacer en Navidad a ti normalmente? Pues siempre la paso solo. Así que lo que hago es poner una película. Y esperar a que pase el día. Porque pues todos se la pasan preocupados con su familia. A veces lloro. Ay, no. Pues hoy no vas a llorar porque vas a estar conmigo y la vas a pasar muy bien. No pizza, no. Ensalá, strawberry. ¿Qué quieres de tomar? Aparte de eso. ¿Te gustaría comer sushi? Me encantaría. Vale, yo nunca he comido sushi. Nada más lo tengo aquí porque lo venía mi tía. Pero aquí está. Ah, ¿entonces lo puedes esperar con algo por la primera vez? Sí. Pues toma, porque me lo avientas. Yo tengo uno. Ah, dame entonces. No, este no era. Sí, ese, ese. Ya no lo... Oye, pero estamos... Se cayó el suelo. No te veo. ¿Y si vienes aquí? Sí, pero se cayó el suelo. Pues agárralo y gómelo. Ah, mira, no. Entonces, mira, yo es la primera vez. Me voy un poquito más para allá. Au. Vale. ¿Quieres probar mi sushi? No, gracias. Aquí lo tengo el mío, gracias. Es que el tuyo se te cayó y lo ha chupado el diablo. ¿Por qué me golpeas? Porque estás muy cerca de mí. Alájate un poquito, por favor. O sea, ¿golpeas a todos los chicos cuando están cerca de ti? Sí, porque es una falta de respeto para mi aura. ¿Tu aura? Mi aura, lo que tengo alrededor de mí. ¿Quién es la aura? Bueno, no importa. Oye. Oigo. Es la primera vez que yo paso sola en Navidad y no sé qué hacer porque... O sea, ahora soy... Para ti no soy nadie, o sea, sola. O sea, me refiero a si mi familia, ¿entiendes? Porque nosotros en familia solíamos jugar cartas, solíamos cantar en el karaoke, solíamos hacer muchas cosas y, pues, hablar, ¿no? Entonces me gustaría saber... Yo no hago nada de eso. Me da mucho pena. Por eso, por eso. A ver, esperan. Primero dime qué haces tú y lo que hagas tú lo haré yo. ¡Ya sé! Dijiste que tú veías tele, ¿no? Películas. A ver, espérate. Déjame ver si en mi cuarto de arriba tengo tele. ¿No lo tengo? Pero si acá llora. No, pero es que estamos como de lado. Entonces no vamos a verla de lado. Me caí en la mesa. Au. 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 ¡Ay, me caí también! Ahí está. Vale, vamos a quitar las cosas. ¿Está bien? Ahora, o sea, me haces ponerla y luego lo quitas. Ay, no puedo quitar esta mesa. Aquí. Ay, la silla tarda mucho en quitarse. Ah. Muchas gracias. No. Vamos a poner los muebles. Oh, pues. Pues es que qué incómodo ver Netflix en una silla, ¿no crees? Ven. Sí. Ahí está. Yo lo veo parado a veces. Ay, no. Qué horror. Vamos a disfrutar de Netflix. ¿Qué quieres ver? ¿Una película romántica, comedia, miedo? Comedia. Vale. Vamos a ver comedia. Ok. Gracias por estar aquí conmigo hoy, Silvio. La verdad es que aprecio mucho tu compañía. Me caes muy bien. Muchas gracias por apoyarme siempre. Te quiero mucho. Y deseo que... Ay, hazte para allá. No, porque me pegas. Era tan bonito el momento. Deseo que pases una feliz Navidad. Conmigo. Yo también te deseo que pases una feliz Navidad conmigo. Listo. Vamos a ver la... 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 La comedia feliz. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!